Inicia la salforma, imprimiendo para el Senado, imprimiendo poder para ingresar a esta manera y casi se mueve, lo que es el recuerdo de 15 años. Vamos a ver la presentación, la primera de esas marcas, esa primera raya que va a presentar la cuadrada de José Juan González. ¿Qué leyes? A ti o al Juan, no le pierdas a ti. A ti o al Juan, no le pierdas a ti. Normal, cada compañero negro nos vamos a quedar acostumbrados para el público y todos los dos exigentes. ¿Queremos a lo mejor? A lo mejor. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? El segundo. La profundidad de segundo. Veintidós. Veintidós. Vamos a escuchar la punta de este en dos tiempos con la parte izquierda, veinticinco metros. ¡Bien, el premio para el senador! Aquí dice así, tanto aquí a esa buena velocidad aumentando la pieza, se revienta ahí en el trango posterior con un giro, un tibón en esta segunda. Y nos vamos por el siguiente estreno. ¡Bien! Tranquilidad. Que ahora inicia también la velocidad regulanteando, sentando perfectamente el palco posterior que le está serviendo, que tuvo que al giro. Bueno, así la borrachera acá. Salud con un pequeño asentamiento y el público es la italia de Londres y nos vamos a presentar los medios hombres ahí tenemos el primero por el lado del esquí y nos vamos por el segundo lado para organizar la exposición general es decir, la frente del público e irse con la saca de supermobiliaduras a los 50 metros el movimiento militar va a rebasar los madres, esa línea imaginaria y como dice el dicho y como la reforma dice es un lucharme para un paso atrás cuando lo hace a la hora de calar y es lo que precisamente está diciendo que a los dos están y se viene a la cadencia y el paso natural es un caballo así presentando la pobreza no se posee la pobreza y un caballo que llama bonita vamos a escuchar la calificación ¿Cómo se llama la vida? ¿Cómo se llama la vida? ¿Cómo se llama la vida? ¿Alguien sabe cómo el sistema está desarrollando? La calificación destacada es como sigue Partido 20, 3 adicionales 3 del lado derecho 3 del lado izquierdo 1 del medio derecho 1 del izquierdo 50 ajustados con 1 distracción De abrir el hocico 2 del medio derecho Felicidades Pero nada de conocer animadas A las agradecímosle a nuestro nuevo video Día a día ahí está la repetición Con botea v持 sauvetadores Con botea en perfeccionismo Noscan ¡Gracias!